Hola amigos, somos Nelson y Cristal de A2Polos y estamos haciendo un viaje por América a bordo de una Volkswagen Kombi. Antes de comenzar les queríamos agradecer a todos los que vieron el primer episodio de este podcast donde hablábamos sobre las visas a los venezolanos y cómo eso afectó nuestro viaje. La verdad que estamos muy contentos porque lo vio mucha gente, más de lo que nosotros esperábamos por lo menos. Sobre el tema de hoy, hoy queremos tratar la censura en Instagram y cómo afecta a los artistas. Para esto invitamos a charlar con nosotros a Pancho Acuña y a Arleth Montilla que es la directora de la escuela donde nos formamos y nos conocimos. Así es. Antes también les vamos a contar un poco qué viene esta semana en A2Polos, cuáles son los siguientes videos y eso es lo que vamos ahora mismo a hablar. Claro. El martes, o sea mañana martes va a salir el siguiente video que es el vlog de Mosqueiro, de cuando fuimos a Mosqueiro. Sí, Mosqueiro es una playa de río que tiene olas. Sí, eso era digamos la parte turística de Mosqueiro. Mosqueiro queda en Pará, en Brasil. Luego el miércoles vamos a estar hablando de los riesgos y peligros de viajar en combi. Un programa especial que hicimos y para eso tenemos invitados a los chicos de... Al infinito en combi. Al infinito en combi. Mati y Meli que tienen una historia bastante interesante. Esto es muy bueno que la escuchen sobre el tema. La verdad es una historia de terror, pero bueno, lo importante es verlo y cada uno sacar después sus opiniones, ¿no? El jueves vamos a tener la entrevista a familia Ducerrado, de la cual ya le mostramos la dirección asistida y el viernes que pasó le estuvimos mostrando la combi por dentro, así que ahora vamos a extendernos un poco más y nos van a contar cómo viven y viajan en familia. Viajan con dos niños, ¿no? Entonces es interesante para los que tienen siempre excusa de que los niños son la excusa para no poder viajar, ¿no? Así es. Luego tenemos el viernes cómo seleccionar una combi para viajar y para esto estamos llamando a los que nosotros consideramos son unos especialistas porque aparte de ser mecánicos especialistas en combi, son también viajeros. A los chicos de Combial Sur ahora Trianas Garajen, ¿no? Y luego el sábado, el sábado, ajá, el sábado tenemos un episodio también con las recomendaciones para viajar en combi. O sea, si estás pensando en viajar en combi o en van, las recomendaciones desde nuestro punto de vista. Y el domingo vamos a estar reaccionando nuevamente a los videos de combi tours, ¿no? A nosotros nos parece particularmente que los videos de combi tours son un poco forzados, muestran siempre como una imagen muy perfecta de lo que es el van life y nosotros tenemos ahí unos dos, tres para verlos y compararlos y reaccionar con ellos. Así es. Y bueno, sin más preámbulos por ahora, vamos a pasar a hablar del tema de la censura que me ha afectado a mí personalmente. La verdad yo he visto, no es fácil tú tener, me imagino, a mí no me ha pasado, pero me ha pasado en cosas parecidas donde cuando después que has hecho mucho esfuerzo y dependes de alguna de estas grandes redes de contenido, por algún motivo, por alguna política, todo tu contenido pues es eliminado o es borrado y se pierde, ¿no? Y todo tu trabajo está ahí representado. Paso y cito textualmente el comunicado de Instagram y Facebook, que es la misma empresa, sobre los desnudos, ¿no? Al principio dice, Básicamente te puedes expresar, pero no te puedes desnudar, por ahí. Luego viene la parte ya más específica, dice Publica fotos y videos que resulten apropiados para un público diverso. Somos conscientes de que es posible que en algunas personas quieran compartir imágenes de desnudos de carácter artístico y creativo. Sin embargo, por diversos motivos no permitimos que se publiquen desnudos en Instagram. Esta restricción se aplica a fotos, videos y determinado contenido digital que muestren actos sexuales, genitales, primeros planos de nalgas totalmente al descubierto. También se aplica a algunas fotos de personas femeninos. No obstante, sí se permiten fotos de cicatrices, de mastectomías y de lactancia. También se aceptan desnudos en fotos de cuadros y esculturas. Bueno, ahí está. Ahí es un tema, digamos, delicado. A mí me parece, desde mi punto de vista, Cristal está mucho más dedicada a la parte de la fotografía de desnudos. Y la verdad es una raya como muy fina entre lo que es considerado un desnudo artístico y lo que no. Yo particularmente he presenciado como muchas de sus fotos donde, según lo último que leímos, cumplían con las políticas de Instagram, al menos por lo menos en su segunda cuenta, cumplían con las políticas de Instagram totalmente y, sin embargo, la cuenta fue eliminada de pronto sin ningún aviso. Sí, esto raya un poco, digamos, en una doble moral bastante triste. Porque, por ejemplo, el tema del pezón femenino y el pezón masculino no es culpa de nosotras que nuestro pezón esté sexualizado. Realmente. Y es como, ok, Nelson puede estar desnudo y yo no puedo estar... Ok, podríamos estar haciendo este podcast, pero yo tengo que estar vestida duro. Porque sí, porque mi pezón es femenino, porque soy mujer. Entonces eso ya es bastante, digamos, extraño. O sea, porque él sí, yo no. Mi fotografía siempre ha estado censurada. Porque, de acuerdo a estas leyes, si no muestras los pezones o primeros planos, como acabamos de leer, no debería pasar nada. Mi fotografía siempre ha estado censurada desde el comienzo de mi primera cuenta, donde alcancé a postear bastantes fotos. Y, sin embargo, en mi primera cuenta había fotos con contenido sexual. Nada explícito, pero sí muchas insinuaciones. Y, bueno, mi cuenta fue baneada en ese momento. Un tiempo después abrí mi segunda cuenta, que, primero, ya había pasado esa parte de ese proceso artístico, digamos, de descubrimiento sobre la exploración sexual a través de la fotografía. Así que ya no lo estaba publicando realmente. Mi segunda cuenta está básicamente basada en fotografías que he hecho en este viaje, en las que casi ni me veo. Porque es la verdad. Casi ni era una adaptación a los paisajes. En donde, si bien estaba el cuerpo desnudo, siempre estaba bastante lejos. Como para que lo pusieran en primer plano o cualquiera de esas cosas que decían. Los pezones siempre censurados. La vagina siempre censurada. Entonces, es un tema bastante extenso. Y, bueno, precisamente para eso queríamos hablar con Francisco Pancho Acuña, que es mi amigo. Fue profesor de desnudo. Y trabajamos juntos durante muchos tiempos. Cuando estábamos en Caracas, creamos un montón de material. Así que lo vamos a llamar para que él nos dé su opinión. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola Pancho, ¿cómo andas? Hola Pancho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Cuéntanos un poco tu opinión sobre el tema de la censura en Instagram. Y, bueno, ¿cómo lo viviste tú también cuando te borraron la cuenta? Bueno, sí, le han borrado un par de cuentas. ¿Qué te puedo decir de la censura en Instagram? Yo veo a Instagram en la actualidad como el gran inquisidor equivalente a la Edad Media. Bueno, porque es incomprensible. Primero y principal, es totalmente incomprensible el derecho de la censura al nivel que la tiene. Particularmente del pezón. Una cosa completamente que no tiene, o sea, por mucho que trato de entender, carece completamente de lógica. Y más aún en una red donde uno mismo elige qué quiere ver o qué no quiere ver. Porque, a ver, tú escoges a quién decides ver o no. Menos mal que Instagram, pues, es ahora y no antes. Porque me imagino, no sé, Rembrandt, Rubens, Durero, Giziano, Tintoretto, bueno, seguramente no hubiesen podido mostrarnos esas grandes obras de la humanidad. A ver, si nos vamos 153 años atrás, en 1866, ya, por ejemplo, Coober había montado todo con su gran obra, El origen del mundo. O sea, a partir de ese momento, el arte o el desnudo tiene otro concepto. O el quiebra, el esquema normal del desnudo que venía, pues, un poco enfatizado en otros temas. O en el tema religioso en la época de la Edad Media, que era lo que justificaba particularmente. Pero no tiene sentido que un pezón masculino sea aceptado, pero un pezón femenino no. O sea, eso carece completamente de lógica. Y más aún cuando si buscas el concepto de pezón y se parte sobresaliente de las mamas de las hembras de los mamíferos por la cual maman las crías. También en los machos, cuando los tienen como en el hombre. Es que tiene uno de otro. Bueno, entonces ahí parte nuevamente todo el tema de la imaginación. Porque el porno o el morbo está en la mente, no en la imagen. Y aquí en Instagram, por ejemplo, en tu trabajo, no hay pornografía. Absolutamente nada cercano a la pornografía. Nada cercano a... Es lo más... Es paisaje. Es cuerpo, es paisaje. Es algo hermoso, es algo natural. El pezón está asociado a la vida. Porque todos pasamos por el pezón de nuestras madres para alimentarnos. Ahora, te metes en Facebook o en Instagram y consigues cosas que realmente valen la pena censurar. Pero están al aire libre. Como la gran cantidad de estupideces y material completamente absurdo que se postea allí. Que lo que hace más bien es embrutecer. Pero eso no tiene ningún tipo de control. Igual con el tema de, por ejemplo, las protestas y la censura y hay un montón de muertos y cosas que Instagram sí muestra y no tapa y son mucho más violentos, me parece, en mi punto de vista, que un cuerpo. Bueno, ya va. A ver, en Instagram vi fotografías de las personas en las protestas cuando estaban quemados. O sea, un ser humano prendido en candela. Sí. Claro. O sea, por el amor de Dios. O sea, ¿qué es eso? O sea, una vida humana, un ser humano prendido en candela. Ok. Premio Nacional de Fotografía. Vamos a mostrarlo en todas las redes. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, fue una noticia. Fue un hecho noticioso. Vamos a ver un pezón. O sea, un pezón. Y ahora, Pancho, desde el punto de vista de soluciones o alternativas para los fotógrafos, ¿qué quiere mostrar su trabajo desnudo? Mira, a ver, yo creo que se vienen entablando campañas y se vienen haciendo cosas, gente que tiene cuentas bastante pobladas de seguidores que de alguna manera tienen que ir creando algún tipo de consiguiencia y doblegando a estos poderes, ¿no? Porque Instagram y Facebook son un poder. Claro. Y, bueno, y mostrando que eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque, nuevamente, como les digo, si buscas allí es una cosa de normativa, pero de normativa porque que nadie entiende, ¿no? Porque, nuevamente, no es un hecho pornográfico. O sea, si tú me digas, bueno, mira, estamos con, no sé, o sea, sexo hardcore, está bien, o sea, por favor, está bien, o sea, que seamos más controlados, pero el cuerpo desnudo, o sea, no hay cosa más natural en mi planeta que un cuerpo desnudo. Como te censuro una fotografía muy hermosa como la que tú colocabas, donde eres parte del paisaje y donde eres el paisaje. Entonces, eso tiene un veto, o sea, está susturado, pero puedes conseguir de repente en Facebook una persona con gran cantidad de seguidores hablando de un juego, de un videojuego de delincuentes. O sea, espérate, hay videojuegos donde el personaje principal es un delincuente que sale a robar vehículos, a matar policías, y ese es un juego, o sea, y es un héroe el tipo. En algún momento en mi cuenta, cuando una de las que me ahorraron siempre, en un momento, le busco sacarle la ironía a Mark Zuckerberg, porque, pues, yo tenía hasta un lema que a Mark Zuckerberg nunca lo amamantaron. Bueno, Pancho, muchas gracias por tu colaboración, por tu tiempo, y bueno, más alentico vamos a estar escuchando también un audio de Arlet Montilla. Bueno, Pancho, te despedimos. Bueno, que estés muy bien. Gracias, cuídate. Hasta luego. Chao. Bueno, ya escuchamos a Francisco Pancho Acuña, profesor de desnudo y referente muy personalísimo. Instagram, particularmente, no Facebook, Instagram particularmente, es la red que tiene monopolizado bastantes cosas, bastantes personas, bastantes targets, digamos. Y es la red donde se hace más publicidad, y por lo cual, realmente, la mayoría de los artistas, hagamos desnudo o no, tenemos una especie de portafolio allí, ¿no? Sí. Que nos interesa que esté allí para que se muestre y se vea. Ahora vamos a escuchar el audio de Arlet Montilla. Arlet Montilla es la directora de la escuela EFA Contigo, la escuela de fotografía y arte EFA Contigo, la cual nos va a dar su opinión sobre la censura en Instagram. Antes de continuar viendo este video, te recordamos que en la descripción está el link a la zona VIP a 2polos.com. Ahí vas a conseguir todo el contenido extendido, que incluye fotografías de mi autoría, para que se entienda un poco y pongamos en contexto este video y el por qué lo hacemos. Vas a encontrar el audio de Arlet Montilla completo, igual que el de Francisco Pancho Acuña, que no tiene pérdida. Todo el otro contenido que consigamos que pueda ayudar a entender mejor este podcast va a estar ahí, en el área VIP, así que no te lo pierdas. Igual vamos a dejar todos los links abajo del video. No olvides suscribirte, darle like, comentarnos tu opinión, compartir y sobre todo activar la campanita. Hola Cristal, Nelson. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a hablar de este tema, de la censura, del desnudo en Instagram. Que, bueno, ha hecho que muchas cuentas, como la de Cristal, haya sido baneada, eliminada, empezando por fotos y luego por la cuenta completa. Y así como el caso de Cristal, pues muchos fotógrafos y fotógrafas, artistas, que trabajan con el cuerpo. Es un tema, digamos, que cada vez más ha provocado críticas y posturas de parte de mucha gente, porque la política de censura de Instagram, pues, pareciera no ser clara en principio. Y el veto al desnudo pareciera un asunto puramente moral, ¿no? Está el tema también de que se banean las fotografías en donde aparece un pezón femenino, pero no un pezón masculino. Y los algoritmos de Instagram, pues, trabajan en función de eso. La verdad, o verdadera, es que para Instagram esto es un asunto de negocios y de dinero. Resulta que Instagram, o la aplicación Instagram, para poder ser descargada desde la Apple Store y desde Google Play, que son las principales vías para el uso de la aplicación, debe tener contenido aprobado para personas de 12 años en adelante. Entonces, claro, para poder estar allí, Instagram tuvo que implementar una serie de restricciones a los contenidos basado en, bueno, lo que estas plataformas le pedían para poder tener contenido en maneras de 12 años. Y la conclusión es que, bueno, la censura al desnudo tiene que ver con la necesidad de Instagram de no perder una cantidad importante de seguidores que están entre 12 y 17 años, que resulta que es un porcentaje muy importante del uso de su plataforma. Los artistas estamos afectados por una decisión puramente económica y que de alguna manera se pretende plantear como un asunto medio moral. Y la gente de Instagram ni siquiera se pronuncia, ¿no? La verdad es que son plataformas aparentemente muy modernas, pero que se manejan con una moralidad y mentalidad muy tradicional, porque las leyes para las cuales ellos necesitan cumplir están basadas en esa moralidad y mentalidad tradicional que no permite o que dice que un niño o niña entre 12 y 17 años no debería haber desnudo. A lo largo de la historia, obviamente, el desnudo ha sido un signo de liberación y expresión para muchos artistas y también en pro de normalizar algo que es muy normal, que es nuestro cuerpo, ¿no? La suspensión de cuentas, obviamente, que son restringidas sin previo aviso, avises sin un mensaje que te explique el motivo o ni siquiera advertencias, es un problema, mucha gente, muchos fotógrafos y fotógrafas artistas dependen de la plataforma para sus ingresos, para vender sus fotografías, cursos, workshops, etc. Y, por supuesto, esta restricción afecta gravemente a muchos profesionales del arte creativo a través del desnudo. No creo que Instagram vaya a reaccionar porque el interés económico es mucho más alto, pero creo que los artistas y fotógrafos, fotógrafas, artistas visuales en general que utilizamos esta plataforma debemos seguir planteando que el cuerpo desnudo no es algo que haya que esconder, que haya que menospreciar o delictinar, y, por supuesto, tampoco censurar. Y, bueno, en la medida en que sea más normal todo esto, pues esperemos que en un futuro estas cosas cambien. Pero lo cierto es que no estaría cambiando en el cortísimo plazo y creo que los artistas deberían organizarse para incluso no protestar. Yo creo que sería excelente que sugiera otra aplicación para estas cosas, que le haga como la competencia a esto. No hay que parar de hacerlo. Creo que hay que seguir denunciando. Pero lo triste es que los intereses económicos son muy, muy altos y creo que los artistas más bien deberíamos buscar otras vías para no ser, digamos, rehenes de esta plataforma que pareciera que es la única en la que podemos mostrar nuestro trabajo al mundo. Una verdadera lástima esta censura sin aparente explicación y, por supuesto, esto también está alimentado de las personas que denuncian y que también manejan esa doble moral un poco de bueno, mira, a mí no me importa qué haces con tu cuerpo, qué haces con tu sexualidad, no me interesa para nada, pero mientras no lo hagas públicamente, mientras lo hagas de la puerta de tu casa para adentro, todo bien. Esa es una doble moral tremenda que, bueno, es lo que lamentablemente pues tenemos en nuestra sociedad. Un besote a los dos y, bueno, muchísimo éxito. Espero verlos prontito. Un abrazo. Bye. Bueno, la verdad es que aparte de estar totalmente de acuerdo con todo lo que nos habló Pancho y con todo lo que nos dice Arleth desde mi punto de vista muy personal, me gustaría agregar también digamos una especie de invitación a normalizar lo que es normal. No seguir... No seguir censurando, no obligarnos a las personas que nos sentimos por ahí más cómodas o como lo quieran llamar, no seguir obligándonos a autocensurarnos. Sí los invito a abrir un poco más la mente, a entendernos como seres humanos, como animales, como personas que vivimos, sentimos y estamos pasando por lo mismo y entender que cada quien tiene un proceso diferente y una forma diferente de expresar lo que está sintiendo. Y eso, básicamente dejar de denunciar cuentas porque sí. Y dejar de ofenderse por el cuerpo, sea femenino o masculino. Particularmente me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Qué es para ustedes un desnudo? ¿Qué debería estar censurado y qué no? ¿Es censura, por ejemplo, un acto bélico, alguien sangrando, un accidente, por ejemplo, donde hay víctimas fatales que a veces ve uno de esas fotos? ¿O qué es más censurable? ¿Eso o un pezón, por ejemplo? ¿O un desnudo? Total, todos tenemos cuerpo, ¿no? Creo que es un planteamiento que, más allá de Instagram, Facebook, o la red social que sea, nos lo deberíamos hacer ya como sociedad y nos lo deberíamos hacer en serio. ¿Por qué nos sigue molestando a estas alturas de la vida y de la existencia el cuerpo? Bueno, más allá de eso, más allá de todas las conclusiones, hemos llegado al final de este video. Les recordamos que los audios van a estar, el audio de Arleth va a estar completo en el link abajo que vamos a poner en outpolos.com slash VIP donde va a estar todo este audio que no tiene pérdida y lo tenemos que recortar por cuestiones de tiempo, igual que el de Francisco Pancho Acuña, los dos van a estar acá abajo. Vale la pena escucharlos completos, escuchar toda la opinión completa y su punto de vista. Sí, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, le den like, nos comenten su opinión muy personal sobre el desnudo o sobre qué piensan, sea buena, sea mala, estén de acuerdo o no y creemos este debate hermoso que ya es momento. ¿Se desnudarían? Otra pregunta importante. Si se desnudarían, me escriben por un correo ahí. ¿Qué tal les va a hacer la foto?